Saben ustedes que en la OLP hemos tenido que asumir la liberación de territorio, de urbanismo y la protección del pueblo. Yo tengo aquí, bueno, los reportes, fíjense ustedes, se los digo, aquí mismo en Ciudad Tiuda. Entramos precisamente porque se venía haciendo una labor de inteligencia, de investigación, denuncia social. Y la comunidad estaba sometida, la comunidad rehén de un grupo de delincuentes, a los cuales se le dio una, dos, tres, cuatro llamados y oportunidades. Y creían que la oportunidad que se le estaba dando era una debilidad. Pero además conectados, como lo hemos demostrado y está saliendo en la investigación, con grupos paramilitares y una conexión de redes paramilitares expresamente montada para llenar de violencia Venezuela. Y llevarnos a lo que dice el Pentágono, a la explosión, a la implosión y al caos social. Dentro de los planes para dañar a Venezuela desde adentro. Ustedes saben que la maldad no tiene límites. La maldad de la derecha maltrecha, paramilitarra, no tiene límites. Ellos viven de eso, del cálculo de la maldad y pagan en dólares, pagan con droga. Y bueno, conjuntamente con la comunidad, nuestra gloriosa Fuerza Armada, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los grupos especiales, centró una operación, la primera fase de liberación y de protección. Fíjate Ricardo, tú has estado allí, ya estás en la segunda fase de consolidación, ya han llegado todas las misiones nuevamente, se ha estado reorganizando los urbanismos, se ha estado regularizando la adjudicación de los apartamentos. Aquí yo tengo varios datos. Por ejemplo, se visitaron todos los apartamentos. Se recuperaron, en este caso, 15 apartamentos que estos grupos de criminales habían sacado con su pistola a sus dueños, a su familia. Es aquí cuando yo le digo a la ultraderecha que critica a la OLP, ¿qué hago? Me hago cómplice de estos grupos. No actúo, dejo que sigan intimidando al pueblo. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Con la constitución en la mano, con nuestra visión humanista, está bien, pero con la fuerza del Estado, ¿qué hago? Lo que he hecho. Capturarlos, juzgarlos, entregárselos a la justicia, que vayan a la cárcel, liberar al pueblo y entregarle estos 15 apartamentos a 15 familias que las necesitan. A 15 familias. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que estoy haciendo, y por eso se me critica. Critíquese, pues. Estoy listo, pues. Me critiquen, digan lo que sea. Esta derecha maltrecha, que siempre está en contra de todo. Ah, porque están en contra. Qué casualidad, ¿verdad? Y cuando entramos a la 905, también, los mismos Twitter, las mismas cuentas, el Nacional, el nazi del Nacional, todos, ¿salieron a qué? Ustedes saben por qué, salieron ellos como locos. Porque estaban metidos hasta los tequeteques allí con grupos paramilitares colombianos de las llamadas Bacrín. Recuperamos no sé cuántas armas. Aquí lo tengo. 905. Esto es un informe preliminar. Compañeros que me escuchan, de los urbanismos, de las barriadas, de nuestras comunidades. Recuperamos armas largas, 14 armas. Y gente experta, francotiradores expertos. Todo esto está en investigación y hay que cuidar todos los pasos legales y sobre todo los pasos de la investigación, porque esto nos lleva a otros lazos. Que estamos nosotros también persiguiendo para capturarlos. Recuperamos allí, en ese lugar, 32 vehículos. 32. Que acaban de ser robados, pues, de 32 personas trabajadoras, de la clase media trabajadora. Recuperamos, en una de las casas que se entró, de una manera milagrosa, se salvó la vida, una señora. No voy a decir su nombre aquí. Seguramente nos está escuchando. Un saludo, que Dios la bendiga, señora. Una señora, una madre de familia, que había salido y había sido secuestrada. Porque el plan de ellos es llenar de terror las comunidades de las principales ciudades del país. Y cuando se llegó, se vio la señora allí. Y después que me informaron a mí, yo, como que hubieran recuperado mi propia madre, pues, allí. Estamos haciendo lo correcto. Apegados a la Constitución, sin lugar a dudas. Y yo, como jefe de Estado, jefe de gobierno, Yo, estoy al frente de todas estas operaciones de liberación y protección del pueblo. Exigiendo la máxima eficiencia en la protección del pueblo. Exigiendo la máxima eficiencia en el respeto de los derechos humanos. De los derechos humanos. De los derechos humanos de las comunidades que tienen derecho a vivir y a compartir con su familia, en su apartamento, en su barriada. Y de los derechos humanos en general. Esto no es una operación más. Verán, yo llamo con mi mayor buena fe. Llamo con mi mayor voluntad cristiana, bolivariana y chavista, a todo el país a incorporarse y apoyar activa y decididamente las operaciones de liberación y protección del pueblo, las OLP. A todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones populares, a todo el pueblo. Esto lo que va a hacer es crecer lo que vamos a una expansión para ir estableciendo el nuevo modelo para combatir la criminalidad, el paramilitarismo y todos estos planes, todas estas perversidades y para establecer la paz y la seguridad para todos y para todas. Eso es un camino difícil, complejo. Saben ustedes que los antivalores vinculados al narcotráfico, al paramilitarismo, están abatiendo sociedades enteras en América Latina y el Caribe. No voy a decir ningún país. Hay excepciones, Cuba, Nicaragua, son excepciones que tienen altísimos niveles de seguridad, tranquilidad, paz, estabilidad, dos países del alba. Pero por lo general nosotros somos víctimas. En Venezuela no se produce droga, ni se procesa droga. Somos víctimas de Colombia, donde se produce y se procesa toda la droga. ¿O no? Somos víctimas del paramilitarismo colombiano, que se ha venido por órdenes de grupos de la ultraderecha colombiana a llenar Venezuela de droga y de violencia para tratar de destruir la revolución bolivariana. Para tratar de llenar de caos Venezuela y ponerle las garras, los grupos de la oligarquía colombiana, ponerle las garras a Venezuela. Y todos estos grupos de poder imperial. Así que la OLP es una verdadera operación de liberación del pueblo, de protección del pueblo. Y vamos a irla perfeccionando, todos los mecanismos de coordinación. Y sigo llamando hoy, mañana y todos los días a la máxima colaboración, al máximo apoyo de todo el pueblo. Por ejemplo, les estaba diciendo, ¿no? Armas recuperadas también. Catorce armas largas. Y así por el estilo. Por ejemplo, estaba viendo este informe aquí. Compañeros que me escuchan. De varios urbanismos. Que hemos llegado en Miranda. Aquí tengo al mayor Benavides, mayor general. En Miranda. ¿Por qué le hemos entrado con tanta, digamos, dedicación a Miranda? Porque Miranda, el gobernador de Miranda, es el articulador de las bandas paramilitares en el estado Miranda. Así lo digo. Y cuando digo algo, yo sé lo que estoy diciendo. Espero y aspiro que todas las pistas que están en desarrollo, den los resultados que están en marcha. Ustedes ven al gobernador de Miranda inaugurando una obra. Nunca. Ah, pero sí recorre el estado. Ustedes saben para qué lo recorren. Para que iba a Higuerote, para que iba a los valles del Tuy. Y lo digo, mira, no tengo nada, nada que perder al decir esto. Y tengo todo que ganar. Que es la conciencia de ustedes, hombres y mujeres del pueblo, que estén bien informados siempre. ¿Saben para qué iba de gira secreta a todos los municipios del estado Miranda? Articular con los malandros y las bandas. Articularlas. Ha debilitado la policía de Miranda casi hasta llevarla a su desaparición. No solo por incapaz, no. No, no solo por incapaz, por conspirador permanente de los que tiran la piedra y esconden la mano. De los que están acostumbrados a estar dentro del clóset y no dar la cara verdadera que tienen. Así lo digo. Por eso lo hemos metido y exigido que nos metamos en Miranda. A proteger al pueblo, a liberar al pueblo. Ya les voy a enseñar. Fíjense ustedes. La operación de liberación y protección del pueblo. Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Barlobendo. Solamente, compatriotas, en urbanismos hemos recuperado 200 apartamentos. De estas bandas. Y esos 200 apartamentos ahora, con una operación especial de mejoría, embellecimiento, estos urbanismos, de fortalecimiento, van a ser entregados a las 200 familias respectivas que se les debe asignar. Y estas familias que viven en estos urbanismos tienen derecho a vivir en paz, en tranquilidad. A vivir en paz, en tranquilidad. Bueno, también, bueno, en estas operaciones, fíjense ustedes, de 1.200 apartamentos visitados en nuestros urbanismos, 200 apartamentos estaban secuestrados por estas bandas. Díganme ustedes, hombres y mujeres que me escuchan, ¿qué debe hacer un Estado, un gobierno, en este caso revolucionario, cuando producto de estas operaciones, conjuntas, cívico, populares, militares y policiales, se descubre esto? ¿Premiar a los malandros? Bueno, díganme ustedes, ¿qué hago? ¿Los premios? Porque la ultraderecha y sus organizaciones salen a decir casi que los debo condecorar. No, deben pagar sus delitos, pagarlos, caballeros. Porque bastantes oportunidades hay en Venezuela, ahora sí, para estudiar, para formarse, para trabajar, para hacer por la patria. El solo hecho de que, por primera vez en la historia, un gobierno le entrega urbanismos enteros, apartamentos, a miles de miles de familias, ya es una señal, ¿verdad?, de confianza, de amor, de protección del pueblo. Entonces se te va a entregar un apartamento y tú vas a utilizar ese apartamento para generar bandas paramilitares, delictivas, narcotraficantes y afectar a miles de familias que trabajan, que forman sus hijos y que quieren vivir en paz y decentemente. Evidentemente, reflexionemos, reflexionemos, hay gente que se extraña, bueno, ¿y ahora es que van a descubrir esto? Había un conjunto de denuncias, pero la realidad ha superado las denuncias que teníamos y hemos actuado con firmeza con las OLP. Les digo más, en el caso del Estado Miranda, aquí tengo algunas fotos. Toda la zona hacia el oriente del Estado Miranda, Higuerote, hacia el sur del Estado Miranda, hacia los límites y el territorio del Estado Huarico. Allí hemos conseguido, voy apenas a mostrar algunas cosas en estos días de acción. Hemos capturado varias bandas de paramilitares, hemos capturado gente clave que está siendo objeto de interrogatorio legal y están aportando datos muy importantes de cómo son los enlaces. En el momento que lo tengamos ya casi listo, o listo, los compartiré con ustedes para que Venezuela siga viendo la realidad de la maldad y la perversidad de la derecha maltrecha, de la ultraderecha extremista venezolana. Hasta dónde son capaces de llegar, no tienen límites morales, humanos, no los tienen. Para mandar a matar gente a través de estos grupos. Así lo digo, así lo digo. Y cuando digo algo, ustedes saben que tengo el respaldo, porque así actuamos nosotros, así nos formó el comandante Chávez. Cada caso que hemos denunciado ha sido con pruebas específicas. Pruebas más allá, inclusive de lo imaginado, por algunos de ustedes saben. Hemos mostrado videos, pruebas, testimonios, contundentes, en cada caso denunciado. Y cuando digo algo es que lo vamos a mostrar y lo vamos a demostrar. Fíjense ustedes, parte de las armas que hemos conseguido en campamentos paramilitares, en territorio venezolano, en el corazón del Estado Miranda y los límites del Estado Guárico. Aquí están armamentos, equipos militares, lugares que sirven de logística, planificación de toda su fechoría, en un plan por control territorial, rural, semirural, urbano. Todo esto se consiguió en las operaciones de lunes y martes de esta semana, mil novecientos cartuchos. Aquí está parte de uno de los campamentos paramilitares, bandas criminales. Aquí capturamos también algunos colombianos y algunas de estas bandas envalentonadas con la droga y los dólares que le están metiendo. Vamos con todo, caballeros. Unión, fuerza policial a liberar el territorio, a liberar y a proteger nuestro pueblo. Vamos con todo, caballeros. Aquí están. Y estos sirven. Estas bandas se preparan allí, se entrenan y van a atacar ciudades, pueblos. Salen a cometer crímenes. Agarran gente muy joven, los captan, les pagan y después los prueban. Ve a robar y a matar. Es una tremenda batalla que estamos dando. Y tiene que dar la Venezuela completa unida, toda Venezuela unida. Tenemos que darla todos los días. Aquí está, bueno, parte de lo que dejaron. Se escaparon algunos, otros fueron capturados y dejaron allí campamentos paramilitares. Campamentos, parte de la ropa. Los campamentos que tienen en zonas semirurales, rurales, montañosas. Lo que estamos nosotros manejando, descubriendo, se pierde de vista. Se pierde de vista y con la misma fuerza de la sorpresa, la misma fuerza de la acción. Bueno, algunos de los fusiles, FAL, pistola, de esta operación, de esta semana. Operaciones de liberación y protección de nuestro pueblo, de nuestra patria. Que debemos nosotros incrementar en el campo urbano de las ciudades principales. Ayer tuve una reunión con todos los jefes de las redes. Con todos los jefes y jefas de la SODI, la zona de defensa integral. Con todos los jefes policiales. Seis EPC, Policía Nacional. Con el ministro González López. Todos los viceministros y viceministras. Con el general en jefe. Vladimir Padrino López. Allí estuvo el equipo del alto mando político designado para esta tarea. Elías Agua, Taret de la ISAMI, Erika Faría Peña. Estuvo, invité especialmente al mayor general Reverol Torres. Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Y al nuevo comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Compañero mayor general Vega González. Hicimos una revisión de todo el plan. Bueno, hemos ido haciendo los ajustes necesarios. Desde el punto de vista operativo, técnico, legal, humano, político, social, económico, cultural, deportivo. Todo, todo el plan para que la OLP se vaya perfeccionando. Di instrucciones precisas a jefes militares y policiales. Instrucciones precisas para seguir perfeccionando toda la metodología de planificación y acción de las OLP en todos los estados del país. Llamo a los gobernadores y gobernadoras verdaderamente comprometidos con el trabajo, con la seguridad y con la paz del país, de las comunidades, a que sigamos, mira, sí, coordinando como lo estamos haciendo. Estoy diciendo a los alcaldes y a las alcaldes y a las alcaldesas que quieran incorporarse de todos los sectores políticos, todos a incorporarse a la OLP. Aquí está mi mano. Vamos a trabajar a través del ministro, compañero González López, aquí está mi mano, alcaldes, alcaldesas, hombres y mujeres del pueblo. Vamos a construir una patria de paz, de estabilidad. No permitamos que el narcotráfico, el paramilitarismo colombiano y de sectores extremistas de Venezuela se apodere de nuestra patria. No, vamos a liberar a nuestra patria. Es un llamado que hago hoy y lo hago con mucha pasión porque me da mucho dolor que nosotros hagamos este esfuerzo tremendo de la gran misión vivienda Venezuela para que en algunos urbanismos se incuben bandidos y delincuentes articulados ahora con bandas de criminales y paramilitares. No, esto no puede ser. Con la ley en la mano, con la constitución vamos a hacer justicia. Con la ley en la mano y la constitución vamos a liberar nuestro país. Se lo juro, miren, lo juro por esta constitución, lo juro por nuestro pueblo, lo vamos a hacer. Pido todo el apoyo de usted, compatriota, que me escuche. Pido todo el apoyo. Pido la confianza de ustedes. Pido la confianza. Aquí hay un hombre con profundos valores humanos, humanistas, que está comprometido profundamente con esta constitución, que ayudé modestamente a escribir y a construir en todos estos años. Y estoy profundamente comprometido con ustedes, con la vida del pueblo. De manera transparente, no estoy metido en un clóset. Estoy en la calle. Tengo una sola cara. Es esta, un solo corazón. Una sola moral, una sola ética, un solo compromiso. Yo soy, así como ustedes me ven, de una sola pieza. Tengo una sola fuerza moral que nos formó nuestro comandante Chávez. Y en esa cara, con esa fuerza, con ese corazón, sigo tendiendo mi mano al pueblo. Y sigo llamando a la unión cívico-militar-policial para la liberación y la protección del pueblo.